¿Qué es la actividad que yo realizo? Para participar voluntariamente en un área de expertise que yo tengo, que es el manejo de los hidrocarburos desde el punto de la administración de riesgos. Y la administración de riesgos, en un momento donde nuestro país se abre a poder dar entrada, como dice el maestro Gaspar Franco, a muchas empresas que sabemos que ya son parte de la historia petrolera de México, era muy importante establecer reglas muy claras y lo que se les dijo mucho es establecer reglas de piso parejo. Yo tuve la gran distinción de ser elegida para poder estudiar un modelo energético que rige en el mundo y que habría la necesidad de analizarlo hacia nuestro país y fundamentarlo con las buenas prácticas que existen, desde lo que se necesita para poder dar un esquema derivado de las disposiciones generales de seguros que hoy están en el diario oficial, de una plataforma que trabaje en aguas ultra profundas, en toda la cadena de valor de los hidrocarburos, hasta llegar a la gasolina de la esquina de nuestra casa. Los mayores catástrofes de la historia han sido con hidrocarburos, como el Exxon Valdez, un barco en las aguas de Alaska, como fue hace poco, lo que fue el famoso Horizon de BP, que arrasó con todo. Y en nuestro país también un futuro grande, que fue el Stock. El Stock dio el inicio a la cultura de seguros dentro de la industria de hidrocarburos, porque en ese momento Pemex se dio cuenta de la importancia que tenía que tener de garantías financieras y estableció su primer programa de seguros en esto. Entonces, actualmente la gestión de riesgos en el sector de hidrocarburos opera bajo sistemas de administración y seguridad industrial, protección ambiental y con el respaldo de las garantías financieras necesarias para asegurar que se contarán con los recursos económicos suficientes en el caso de que ocurran accidentes, con el objetivo de proteger a las personas, a los bienes y a las instalaciones y, por supuesto, al medio ambiente. Todo ello regulado por ASEA, que todos ya conocemos quién es. ¡Gracias!